El año pasado, la venta de teléfonos móviles volvía a experimentar una nueva y esperada su vida alcanzando los 1.300 millones de unidades en todo el mundo. Las cifras desaforadas denotan una tendencia de la cual los analistas pueden extraer todo tipo de conclusiones, en ocasiones incluso contradictorias, pero sobre todo ponen de manifiesto una evidencia, la ubicuidad masiva de una tecnología que a su vez nos abre las puertas de todo un universo mediático tan fascinante y esperanzador como en ocasiones sombrío, un universo al alcance literalmente de cualquiera. Resulta, cuando menos obvio señalar, que el tránsito hacia la era digital es algo que desde el mundo de la educación no se debería pasar por alto. Sin embargo, la capacidad de los teóricos y profesionales de la educación a la hora de elaborar discursos y estrategias al respecto se ve emermada por la velocidad de un fenómeno cambiante y esquivo al que parece que siempre se llega tarde. La sociedad, mientras tanto, espera una respuesta o, como mínimo, una reacción por parte de un sector en el que existe un número considerable de voces que conjeturan con la idea de lo nocivo y lo peligroso de estas tecnologías. Lo cierto también es que este tipo de opiniones, de carácter apocalíptico, se suelen basar más que en estudios fiables, en el miedo a lo desconocido, cuando no, a la experiencia propia de una generación que se ha visto superada por el espectacular avance de dichas tecnologías y que proyecta en los más jóvenes sus temores e inseguridades. Más allá de las opiniones más o menos peregrinas o de los análisis de emergencia, existe un cuerpo creciente de investigaciones y prácticas adscritas al conocido como campo de la educomunicación que, durante las últimas décadas, se ha ocupado de estudiar la evolución y las consecuencias de un fenómeno irreversible de alcance global. La educomunicación, según la UNESCO, se definiría como aquella educación en materia de comunicación que incluye todas las formas de estudiar, aprender y enseñar en el contexto de la utilización de los medios de comunicación como artes prácticas y técnicas científicas. Teniendo en cuenta la ubicuidad de las conocidas tecnologías de la información y de la comunicación, los desafíos a los que se enfrenta la educomunicación son los que, con toda seguridad, definirán la educación de un futuro que ya se ha hecho presente. Los retos que veo hoy en el campo de educación mediática abordan varios reduccionismos que habría que afrontar. En primer lugar, convertir la comunicación en pura mercancía. Segundo, convertir la información y la educación en pura instrumentalización. Una educación mediática supone ser capaces de tender puentes y tener la mirada abierta a lo que ocurre en el locio digital, de modo que la escuela, en sus espacios formales, se convierta en un escenario en el que todo eso que ocurre en las redes, en los videojuegos, en el entorno digital, se convierta en proceso de aprendizaje. Los retos que se plantean a la educación mediática son no únicamente circunscribirse a la perspectiva instrumental, que de manera tradicional en las diferentes enseñanzas viene advirtiéndose en todas las competencias digitales, circunscribiéndose únicamente a saber manejar la herramienta. Uno de los retos es llegar a una dimensión mucho más amplia, al concepto de multialfabetizaciones, desde una vertiente, también basada en lo cognitivo, basada en lo aptitudinal y fundamentado en lo axiológico, el saber llegar a tener una serie de valores y ser un ciudadano consciente, un ciudadano crítico y, por supuesto, un ciudadano comprometido desde el punto de vista social. También teniendo en cuenta toda la contaminación informativa y la gran sobresaturación que existe en las redes. Por tanto, el estar preparado para, desde el punto de vista democrático, saber actuar con compromiso ético ante la creación de mensajes. En 2013, el mundo se conmocionaba ante el súbito fallecimiento de Aaron Swartz. La red perdía de esta manera a uno de sus principales activistas. Con apenas 14 años, Swartz desarrolló el conocido como código RSS, utilizado en la actualidad para compartir contenidos en Internet. Pero tal vez el legado más importante del joven Swartz fueron sus campañas para reforzar la libertad en Internet, una libertad que debía fomentar el potencial de la red como instrumento al servicio de la ciudadanía. Conscientes de su poder, así como de su capacidad transformadora, este mensaje ha sido asumido como uno de los retos más importantes por parte de la educomunicación. Es fácil a veces sentir que eres poderoso, como cuando vienes en las calles y marchas y llenas y nadie te escucha. Pero estoy aquí para decirles que hoy, eres poderoso. Entonces, sí, quizás a veces te sientes que no estás escuchando, pero estoy aquí para decirles que eres. Estás escuchando, estás haciendo una diferencia. Puedes parar esta billa, if you don't stop fighting. Stop Pippa, stop Sopa. Yo creo que los retos que se plantea o que se debería plantear hoy la educación mediática son los retos que siempre se debería haber planteado la educación mediática, que son los relativos a convertir a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas en personas más autónomas, más maduras, más conscientes, más libres, más capacitadas para comprometerse e influir en el entorno. Yo creo que el primer reto sería intentar incluir en todos los currícula de enseñanza, desde la educación infantil hasta la universidad, contenidos que tengan que ver con la educación en comunicación, pero también desde una perspectiva, como ha resaltado Divina Meigs, de los derechos humanos. Pensemos que la educación en comunicación refuerza la democracia y hace que cualquier persona sienta que hay que preocuparse por los otros y hay que tener una sensibilidad social. Ese es un aspecto que me parece absolutamente fundamental. Esta alfabetización va a ser o va a exigir no solo que sepan leer los medios, sino también que sepan escribir en los medios. Es una reapropiación de la ciudadanía ante los medios políticos, considerando que las redes sociales o todo lo que tenemos en Internet es un medio más por derecho. Recientemente, un estudio revelaba que los jóvenes españoles son, dentro del ámbito europeo, los que más tiempo pasan conectados a Internet, dedicando un promedio de entre cuatro y cinco horas diarias a la actividad en las redes sociales. Casi el 75%, además, aceptaba amistades de desconocidos, convencidos de que lo virtual no genera riesgos reales. Estos datos son solo cifras que pretenden ser ilustrativas de un contexto en el que los investigadores se sienten expuestos a una suerte de experimento social masivo del que tienen que aventurar resultados en tiempo real. Los educadores, mientras tanto, se vuelven a manifestar desorientados ante la ausencia de datos y estudios fiables. En la mayoría de los casos, y ante la necesidad de hacer algo, el docente actúa basando su práctica en convicciones preestablecidas, tratando intuitivamente de canalizar las ventajas de un fenómeno que ofrece un alto potencial educativo. La educación mediática, actualmente, tiene como retos fundamentales, yo creo, el preparar a la ciudadanía del siglo XXI para una sociedad nueva, en la que hay procesos, como por ejemplo el de las redes sociales, que introducen cambios sustantivos en la forma de comunicarse, en la forma de acceder a la información y, por lo tanto, también en la forma de enseñar y de aprender. En general, en Internet sigue apareciendo un modelo transmisivo de comunicación, donde las personas que exponen contenidos dentro de Internet, dentro del ciberespacio, están transmitiendo una información a personas que la van a recibir cuando acceden a tal página web o a tal blog o donde accedan. Ese sigue siendo un modelo bastante transmisivo. Lo que pasa es que, en el momento que avanza la web 2.0 y permite dejar, por ejemplo, comentarios, sugerencias o tal, a cualquier persona, aunque no tenga competencias tecnológicas o digitales, pues empieza un poco a democratizarse. Sin embargo, el ejemplo de las redes sociales es un ejemplo muy clarificador porque realmente se parece mucho más a un sistema democrático muy horizontal, donde no hay una jerarquía de poder muy delimitada y muy presente. Son múltiples las diferentes aplicaciones educativas que constantemente se desarrollan para tratar de aprovechar el potencial de las diferentes plataformas y redes sociales existentes. Aunque estas herramientas no dejan de ser útiles, según los especialistas, más allá de utilizar las redes sociales para la mera transmisión de contenidos, habría que centrarse en su uso para nuestra toma de conciencia, nuestro desarrollo como individuos pertenecientes a un colectivo, a una sociedad. Si estamos hablando de los chats o de las redes sociales, muchas veces entramos en esos chats y lo único que los jóvenes hacen en esos chats es intercambiar mensajes absolutamente frívolos y vacíos. En el momento mismo que desde la escuela hagamos comprender a estos jóvenes que el tener un poquito más de cultura, el tener conversación, el conocer determinadas cosas nos sirve simplemente para conseguir ese objetivo humano. Es comprender al otro, poder entrar en una conversación que sea interesante y pensar que por mucho que estemos viendo medios de comunicación sin contenidos o vacíos o llenos de gritos, esa capacidad para comunicarnos nos va a servir para ser espectadores más críticos y también para conseguir comunicarnos mejor con otras personas. Y es algo esencial. Si la educación buscara eso, si la educación buscara en primer lugar comprender a nuestros estudiantes, comprender a niños y jóvenes y a su vez darles instrumentos, darles herramientas para que pudieran comunicarse con otros, estaríamos marcando la primera regla educativa que es enseñar a comunicar para vivir mejor. Yo creo que el principal reto de la educación mediática hoy en día es presentarse como lo que es la educación por defecto en la sociedad mediática. Me explico. La educación mediática no debe presentarse como un añadido de algo más a los contenidos curriculares donde ya hay bastante contenido, donde hay luchas de poderes por ocupar un puesto predominante, sino que yo hablaría de mediática más como una característica de la educación necesaria para vivir en la sociedad de la información donde los medios tienen tanta presencia, tanta influencia en el plano social, en el plano económico y en definitiva en la construcción de la historia. Yo creo que el gran reto de la educación mediática es decir, no es que queramos un añadido, una particularidad a la educación existente, sino que queremos que la educación tenga este componente de mediática. Y otro gran reto muy asociado al anterior es dejar claro que la educación mediática no es el aprendizaje de manejo de tecnologías digitales, de manejo de aparatos, que la educación mediática va algo más allá de lo que puedan ser los contenidos instrumentales de aprendizaje de los viejos o nuevos medios tanto para la enseñanza como para la vida. Once we have outlets, computer outlets in every home, each of them hooked up to enormous libraries where anyone can ask any question and be given answers, be given reference material, be something you're interested in knowing from an early age, however silly it might seem to someone else, that's what you're interested in, and you ask and you can find out and you can follow it up and you can do it in your own home, at your own speed, in your own direction, in your own time. Then everyone will enjoy learning. Hace apenas 30 años, el escritor y divulgador científico Isaac Asimov vaticinaba a un futuro que por aquel entonces resultaba inverosímil, incluso para las mentes más optimistas. Pero lo que tal vez pasaba por alto el visionario Asimov era el hecho de que el mero avance tecnológico no parece asegurar ni el desarrollo educativo en particular ni el progreso social en general. ¿Qué es lo que ha cambiado entonces? Yo creo que lo que ha cambiado son dos grandes revoluciones, la tecnológica y la neurobiológica. Es decir, por un lado hay un entorno distinto, un entorno tecnológico distinto, unas nuevas prácticas comunicativas, unas nuevas herramientas que hacen posible una comunicación mucho más eficaz, mucho más comprometida, mucho más participativa, mucho más bidireccional, mucho más capaz de convertir el aprendizaje en algo colaborativo, etc. Y entonces lo que debemos aprender es a conocer las potencialidades de estas tecnologías y a sacarles el máximo partido. Pero creo que ha habido también otro gran cambio, que es la revolución neurobiológica, que es que sabemos mucho más cómo es el cerebro humano, sabemos mucho más cómo somos, cómo nos comportamos, qué es lo que nos influye, cómo influir en los demás, etc. Y por lo tanto creo que hay que ser capaz de sacar partido de esos conocimientos para hacer una educación mediática mucho más profunda, mucho más seria, mucho más eficaz. Que las posibilidades que ofrecía el futuro del que hablaba Asimov sean realizables en la actualidad no quiere decir, sin embargo, que necesariamente se estén poniendo en práctica. Las instituciones educativas tradicionales padecen de una rigidez que no solo parece pasar por alto esta nueva realidad, sino que además en ocasiones se convierte en un escollo para las iniciativas que de manera particular siguen surgiendo en las escuelas. Ante un panorama en el que parece que hay tanto por hacer, la respuesta administrativa suele ser la del inmovilismo o la de implementación de programas que quedan obsoletos antes incluso de llegar a las aulas. El discurso de la escuela 2.0 o programas institucionales muy similares como la pizarra digital, un ordenador por niño, bueno, eso era antes, ahora con la crisis ni siquiera tampoco eso, todo este tipo de nomenclaturas institucionales están absolutamente desfasadas, están obsoletas, están superadas. Y el discurso de las TIC también. Varios investigadores llevamos unos cuantos meses trabajando en diferentes artículos que hemos denominado las TIC en el retrovisor. Es decir, ¿qué es lo que ocurre con los jóvenes que están utilizando las TIC de una manera, digamos prácticamente por ósmosis, de una manera natural? Pues sería como ese coche, es decir, los jóvenes y los educadores vamos en el mismo coche, ese coche va muy rápido y los educadores estamos mirando constantemente al retrovisor. Pero no miramos ni lo que ocurre en el coche, ni lo que ocurre por las ventanillas por donde pasa ese coche. Yo creo que es una metáfora que no es nuestra, no es mía, concretamente es, ya lo utilizó Mac Lujan para hablar de educación, luego la utilizó también Bayet, ya lo utilizó también MID antes, pero la utilizamos nosotros para aplicarlo a lo que son las nuevas tecnologías, a las TIC. Las TIC están superadas, no podemos pensar que desde la escuela enseñamos destrezas tecnológicas a los jóvenes cuando son ellos los que nos enseñan a los maestros, no podemos pensar que tenemos que utilizar las redes sociales o los videojuegos o las diferentes plataformas o herramientas tecnológicas para enseñar matemáticas o lenguaje, yo creo que hay que cambiar el chip. Yo trabajo en formación del profesorado y las asignaturas que imparto están relacionadas con las TIC en la educación. Entonces yo creo que la visión predominante de los contenidos de esta asignatura es enseñar a los profesores a manejar las TIC como herramientas didácticas, las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. Digo que esa es la visión predominante. Yo tiendo a utilizar esta asignatura para hacer lo que yo considero más importante que es educación mediática y superar un poco los contenidos instrumentales más propios de estos enfoques más tecnicistas y tratar de hablar de educación para la vida, educación mediática, educación para la sociedad de la información, educación por supuesto para el uso y manejo de medios, pero no quedarse ahí en el uso instrumental, ni siquiera en el uso como buenos recursos didácticos, que ya sería bastante para la formación del profesorado, sino hablar de educación mediática como formación, ya no sólo, como he dicho antes, de las personas, de los individuos en la sociedad de la información, sino y con mucha más razón también de los profesores que tienen que educar a esos individuos. Un buen punto de partida para comenzar esta necesaria transformación educativa sería la formación del profesorado. Entonces habría que formar a la persona como docente en la primera dimensión, habría que formar a ese docente como educador, que en el tema de las nuevas tecnologías es sobre todo hacerle consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías y los nuevos entornos virtuales en la educación de sus alumnos, y una tercera dimensión sería formar a ese profesor educador también como persona, como ciudadano del siglo XXI que tiene que moverse en las redes sociales y que tiene que estar él también alfabetizado digitalmente. En esta transformación del actual modelo educativo sería de gran interés la participación de otros profesionales y técnicos, especialmente de aquellos provenientes del ámbito de los medios de comunicación y de la cibercultura. Este proceso pasaría no solo por hacer de la educación algo más mediáticamente ciber, sino además de hacer de los medios algo más educativo. Los profesionales de la información deben formarse para adaptarse al entorno digital desde las competencias tradicionales, en primer lugar, como base para su ejercicio profesional, el análisis, la selección, el contraste de las fuentes, la profundización de la información, la jerarquía informativa, pero también con nuevas competencias desde la dimensión relacionada con lo nuevo tecnológico, saber los lenguajes hipermodales, saber escribir para el multimedia, saber desarrollarse en todo ese engranaje compartido de diferentes estructuras narrativas que hoy en día resultan muy distintas a las tradicionales, porque se concentran en diferentes sistemas expresivos que se llegan a hibridar. Pero al mismo tiempo también, hoy en día en la situación de crisis en la que estamos, las competencias deben ir un poco más allá, hacia modelos de mercado, saber emprender nuevas opciones de negocio, no solamente entendido desde el punto de vista empresarial, sino también de servicio público, nuevos proyectos para la sociedad, y fundamentalmente basarse en la calidad y en la innovación. Sin innovación y creatividad, el competir en el mercado actual es mucho más difícil porque hay menos nicho de mercado. Concienciar el hecho de que en Internet todos somos, además de receptores potenciales productores de mensajes, es crucial a la hora de entender los modelos educativos emergentes. El perceptor participante es la abreviatura que conjunta las dimensiones de la percepción en sentido íntegro, es decir, lo que la persona es capaz de captar a través de todos sus sentidos para generar mensajes a partir de esa percepción, y por otro lado el concepto de participación activa, de participación actante, desde el punto de vista del proceso creativo. Por tanto, esa dimensión, esa esfera que lleva a cabo una serie de integración de las perspectivas anteriores, la perspectiva de recepción, la perspectiva de consciencia y también la perspectiva crítica, llega a esa dimensión creativa que sin lugar a dudas la red supone una gran apuesta y un gran motor de posibilidades en el sentido de integrar todas esas facetas y que la persona se pueda desarrollar como creador y sobre todo como creador social, no solamente desde un punto de vista individual sino también desde esa esfera de compartir mensajes de forma colectiva para la transformación y emancipación social. Participar, crear, construir, compartir, agregar, crecer son términos que no son para nada nuevos en el terreno de la pedagogía pero que sin lugar a dudas adquieren nuevas dimensiones y significados con la irrupción de las TIC y de la cultura digital en el aula. Un aula que por fin tiene la oportunidad de abrirse de manera irreversible y dejar de ser ese claustro en el que la educación llevaba tanto tiempo encerrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!